El baile de mixto ¿No hay enfrente un café? Eso sí, que no lo sé, el que vive es un doctor Pues la muestra es derrador Y un poquito más abajo, según dijo un caballero Se verá dentro de poco el retrato de Espartino El torero El torero, el valiente general El patriota de Berregüenza, el constante liberal ¡Liberal! ¡Liberal! ¡Paraná y de San Bernal! Yo soy un baile de criadas y de orderos A mí me buscan las cocineras A mis salones se disputan por venir Lo más lejos del aire que lee Aquí no hay broncas y el lenguaje es superfino Aunque se bebe bastante fino Y en cuanto al traje que se sigue en sociedad De cualquier remoto se puede entrar Hay rollo que cuando bailando va Enseña la camisa por detrás Y hay cocinera que entra en el salón Y llena los guantes de carbón ¡Carbón! Se van las campaneras con la y paz Sin discrepar en tanto asiento en paz Y alegar las vueltas con gran rapidez Y válgame Dios lo que soy aquí ¡Qué placer es bailar! ¡Qué placer es bailar siempre así! ¡Qué poder es apreciar! ¡Qué placer es bailar siempre así! ¡Qué placer es bailar siempre así! ¡Qué placer es bailar siempre así! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!